El día miércoles 27 de agosto, hace una semana y un poco más, se llevó a efecto en el edificio Diego Portales una exposición del Ministro del Trabajo y Previsión Social, José Piñera. Una exposición que fue recogida por todos los medios de comunicación por los interesantes planteamientos que este documento contenía. Ahora, el contenido mismo ha originado una serie de informaciones, comentarios, porque en cierta medida tiene una orientación bastante clara. Una orientación que define los postulados del actual gobierno y que son necesarios de comentar a través de los medios de comunicación. Ahora, nadie mejor que el autor de esta exposición para hacerlo. Y es por eso que hoy día queremos saludar y recibir con mucho gusto al Ministro del Trabajo, José Piñera, a quien le agradecemos particularmente porque sabemos, Ministro, que los días domingos son dedicados por entero al descanso. Buenos días. Buenos días. En este documento importante ha señalado que la antigua democracia, contrariamente a lo que se piensa, tenía una carencia de libertades básicas. ¿En qué se fundamenta esta aseveración? Claro, creo que en la vieja democracia los chilenos teníamos un conjunto de libertades que son importantes. La libertad política, la libertad de elegir autoridad, la libertad de expresión, la libertad de asociación partidista. Pero uno de los pecados mortales era que no teníamos un conjunto de libertades que he llamado básicas, que son libertades para tomar decisiones que definen el curso diario de nuestras vidas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a libertades como la de trabajo, de ahorro, de salud, de educación. Por ejemplo, ¿qué libertad teníamos de trabajo muchos de los chilenos si para escoger un determinado oficio muchas veces había que pasar por obstáculos tales como trabas sindicales, restricciones de tipo político, había que tener muchas veces militancia para poder acceder a un cargo público, cannes profesionales, etc. Yo creo que no había una verdadera libertad de trabajo. No había una verdadera libertad sindical. Como usted sabe, para poder crear un sindicato en el pasado se necesitaba la autorización del ministro del Trabajo. Autorización que podía ser negada o que podía ser postergada por meses o años. En otras palabras, no existía la piedra esencial del sindicalismo libre, que era poder crear un sindicato libremente. No existía tampoco libertad para negociar remuneraciones sin la intervención del Estado, sin la intervención del Parlamento o del partido político o del ministro. No existía libertad para emprender actividades. Muchas veces al pequeño o mediano empresario le era casi imposible innovar, crear riqueza. Tenía que pasar por una cantidad enorme de trabas burocráticas. Si llegaba a triunfar en eso tenía que conseguir un crédito en el sistema bancario, muchas veces con Santos en la Corte, con amigos, o un crédito en el Banco del Estado. No había una verdadera libertad de empresa para muchas personas. No había libertad para elegir la salud. El trabajador tenía que ir a atenderse solamente al hospital que estaba en el domicilio en el que él vivía. De manera tal que, pese a que él pagaba la salud, no existía una libertad de elección en la salud. No existía la libertad educacional, porque las opciones eran muy pobres, ya que el nivel de la educación chilena no ha sido alto por falta de recursos. Y lógicamente que había falta de recursos si se recuerda que la mitad, casi la mitad del presupuesto educacional iba a las universidades, en donde están 5% de los alumnos. Y la otra mitad iba a la escuela pre-básica, básica y secundaria, donde están el 95% de los alumnos, la gran mayoría de ellos hijos de trabajadores. Bueno, y así podemos continuar, creo, con otra libertad importante, que es la libertad de consumir. Claramente las autoridades interferían en la manera como el trabajador podía elegir lo que consumía. Existía un dirinco que tomaba un conjunto de medidas, había vedas, había un pan de corte único, estaba la leche de tapas rojas y de tapas blancas. ¿Para qué hablar de consumir productos importados? Estaban reservados solamente para sectores de alto ingreso, que siempre han consumido productos importados. Ya sea viajando, traían en su maleta, o ya sea utilizando cierta franquicia. No había ningún acceso general, digamos, al producto importado. Pero de ninguna manera, de ninguna manera. Hoy día es cosa de ver cómo el trabajador chileno tiene acceso a un televisor, a un radiocaseta, a vestuario. Es cosa de ver a la juventud con buzos, con parcas. Es cosa de ver cómo hoy en día amplios sectores de la población tienen acceso a productos importados. Y no veo por qué había ciertas autoridades que le estaban negando solamente a ellos. Porque muchas veces esas autoridades sí que tenían autos importados, sí que consumían whisky, etc. Pero le negaban al 95% de la población esa libertad. En fin, creo que faltaba una libertad en la base. Teníamos una libertad en la cúpula, pero no teníamos esas libertades fundamentales. Y yo creo que eso fue un pecado mortal de la antigua democracia que precisamente estamos tratando de corregir ahora. ¿Y en qué medida el Estado está contribuyendo hoy día al desarrollo real de esas libertades básicas de base? Bueno, yo creo que precisamente una de las cosas que distingue a este gobierno es cómo ha ido entregándole libertad al individuo. Cómo ha ido devolviéndole al individuo esta capacidad de decisión. Desde ya toda la política económica, si pudiera colocársele un apellido, sería el apellido de la libertad. Claramente que el Estado ha dejado de fijar miles de precios, de entregar subsidios y franquicias. Ha vendido empresas. Todo eso ha sido quitarse poder y entregárselo a los individuos, a las empresas, a las sociedades intermedias. Esto es algo realmente increíble en un gobierno autoritario. Muchas veces otros gobiernos autoritarios de otros países, precisamente al controlar el poder político de cúpula, tratan de acumular todo tipo de otros poderes. Para usarlo ya sea con motivos políticos u otros. Este gobierno tiene una autoridad, pero precisamente esa autoridad se usa para quitarse autoridad en aquellos ámbitos en que se cree que hay que entregar al individuo. En ese sentido es algo extraordinariamente original esta verdadera revolución libertaria que se está llevando a cabo. Esto es una revolución en que el Estado se quita poder. Yo creo que si la política económica se consolida y si se puede realizar en esta década las modernizaciones planteadas por el presidente Pinochet, este gobierno habrá dado un grado de libertad nunca antes visto en Chile a sus ciudadanos. ¿En qué consiste este programa de modernizaciones que está impulsando el gobierno para cumplir esos objetivos, básicamente? Claro. El gobierno, aparte de la política económica que ya ha avanzado enormemente y que ha demostrado su éxito tanto nacional como internacionalmente, el gobierno ha planteado un conjunto de reformas esenciales principalmente en el ámbito social. Son lo que se han llamado las siete modernizaciones, que son el plan laboral, la prohibición, la salud, la educación, etc. En general se trata de dar libertad real al individuo, de igualar oportunidades, de crear una verdadera participación en la base, que la gente pueda participar en su sindicato, en la junta de vecinos, en la comuna, en la dirección de la escuela. En otras palabras, una participación real que hoy día está ocurriendo en ese nivel de base. Es falso aquellos que dicen que hoy día no hay participación. Hoy día existe participación a través de las modernizaciones. Yo creo que hay una que ya ha sido realizada, y por el ministerio que tengo el honor de presidir, que es el plan laboral, que refleja claramente todas estas características. El plan laboral ha dado libertad sindical como nunca antes. Antes, para crear un sindicato se requería autorización del ministerio. Hoy en día se redactan los estatutos, se depositan y ya se crea un sindicato. Imagínese usted la importancia de esto cuando en Polonia acaba de haber una huelga enorme precisamente con esa demanda. A una sociedad comunista, a una sociedad que teóricamente es una sociedad obrera, existe una rebelión obrera para pedir sindicalismo libre. Cosa que en Chile, con este gobierno, el gobierno del presidente Pinochet le ha entregado a los trabajadores en un grado que nunca antes existió. El plan laboral da libertad para afiliarse a federaciones y confederaciones. Da libertad al trabajador para pertenecer o no a un sindicato, porque nadie debe ser obligado a pertenecer a una asociación y pagar cuotas. Da libertad para negociar con el empleador sin la intervención del Estado. Porque obviamente cuando hay una intervención del Estado, en la fijación de remuneraciones, necesariamente se incentiva la politización sindical. O sea, si el poder político determina mi sueldo, lo que me va a importar mucho es tener cercanía al poder político. Tratar de tener amigos en el Parlamento, en los ministerios, en el gobierno. De manera que la politización sindical, yo no la atribuyo tanto a que los dirigentes fueran genéticamente politizados, que hubieran nacido todos politizados, si bien hay algunos que quizás sí lo han sido, sino a que la estructura del sistema inducía a estar cerca del poder político, porque el poder político se metía en la vida laboral y era muy importante. De manera que al sacar al Estado para afuera, nosotros estamos haciendo un sindicalismo verdaderamente gremial. Estamos eliminando la lucha de clase, todo ese contenido marxista que había antes en el movimiento sindical y creando un sindicalismo verdaderamente libre, democrático, despolitizado. Este es un ejemplo de una modernización. No nos vamos ni cagando.